Dos muertos y dos heridos fue el saldo de un ataque armado a un negocio de expendio de frutas sobre la lateral del boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo. Sujetos desconocidos llegaron al establecimiento ubicado en la colonia Cuauhtémoc Norte, a 100 metros del zoológico de Chilpancingo, quienes sin mediar palabra accionaron sus armas cortas privando de la vida a los dos comerciantes, dejando a los más heridos quienes fueron trasladados en ambulancias al Hospital Regional de la Capital para su atención médica. Los hechos se registraron alrededor de las dos y media de la tarde. Los obsesos respondían a los nombres de Carlos Millán Nájera, de 21 años de edad, y Anastasio Millán Martínez, de 35 años, resultando heridos Alberto González González, de 18 años, del barrio de Tequicorral, y Sergio Romero Nájera, de 50 años, de la calle Moisés Guevara, de la colonia Cuauhtémoc Norte. La zona fue acordonada por personal militar, policías federales y ministeriales. Los familiares desconocen las causas del por qué fueron privados de la vida y que únicamente se dedicaban a vender fruta para el sustento de sus familias. Peritos de la Procuraduría General de Justicia realizaron las diligencias correspondientes, quienes localizaron alrededor de 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Los cuerpos de los ahora obsesos fueron llevados al servicio médico forense, donde horas más tarde fueron entregados a sus familiares. En la zona oriente y norte de la ciudad se desplegó un fuerte operativo para tratar de ubicar a los responsables de este hecho. José Luis López, Noticieros Televisa.